Buenas tardes, yo Mónica Hidalgo. Quiero darme testimonio al momento en que moro el pastor David. Y escuché mi corazón, sentí un fuego interno alrededor de mi corazón. Sentí como que me quemaba y eso es mi gran sanación, comentando después de la neumonía que tuve. Gracias a Dios, estamos en el espacio espiritual del pastor principal. Gracias pastor David, gracias hermano por haber orado todo este tiempo, desde agosto que caí en cama. Gracias a mi Dios maravilloso, mi Dios vivo. Me siento bendecida. Amén.